El desfilo de honor por los 104 aniversarios de creación política del distrito de Ali en que a veces se desfile el alcalde de Bicho, distrito, Melito, Juan de Dios y su plana de regidores Gracias por ver el video Ahora le toca el turno a los funcionarios y trabajadores de la musicalidad Distrito de Ali Gracias por ver el video 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 ¡Fuerte los aplausos ¡Fuerte los aplausos ¡Fuerte los aplausos! 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 de ALIS, pasen adelante señora directora, se va preparando el nivel primario, luego el nivel secundario y seguidamente centro ALIS y la institución administrativa del TINCO, adelante. Profesor Milton, si nos está escuchando, por favor, a la mesa de control. Muy bien, hace su paso por el estrado oficial, la escolta de nuestro nivel educativo inicial 4.31 ALIS, fuerte los aplausos, bueno muchachos, de igual manera hace su paso por el estrado oficial, sala de estimulación temprana, dos años, uno y dos años, fuerte los aplausos, sala de estimulación temprana, el profesor Milton, Milton Vilches a la mesa de control. Muy bien, de igual manera la plana docente y su batallón, ya bajo la dirección de la profesora Gisela Machado Vega, y el profesor Lucio, fuerte los aplausos. profesor Milton, Milton Vilches a la mesa de control. muy bien, de igual manera tenemos ya la escolta del nivel primario, muy bien, ahí van los bravos muy bien, muy bien, hace su ingreso la escolta de nuestra institución educativa 2681 en nuestro distrito de ALIS, fuerte los aplausos, la escolta y el batallón, y el personal docente de nuestro glorioso distrito, alma mater de la educación de nuestro distrito de ALIS, muy bien, muy bien, fuertes los aplausos. seguidamente, ya tenemos la presencia de la escolta de nuestro colegio, San Lorenzo de ALIS, bajo la dirección del profesor Ovilio Rodríguez Espejo. ¡Adelante jóvenes! ¡Venga, fuertes los aplausos para el colegio, técnico San Lorenzo de ALIS! la escolta, el batallón y la plana docente, dirigido por el profesor Ovilio Rodríguez Espejo. ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! de la institución educativa de TINCO. ¡Adelante, profesora! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Ya se acepta! ¡Y alumnos del nivel inicial de nuestro anexo de TINCO! ¡Juguerros y plazos! De igual manera, el nivel primario de nuestro anexo de TINCO, dirigido por su maestra. ¡Venga, fuerte los aplausos! ¡Haciendo su paso marcial por el estrado oficial! ¡Los niñitos del anexo de TINCO! ¡Los niñitos del anexo de TINCO! Seguidamente, se acerca la cofradía de... ¡Vaya, muy bien, muy bien, disculpes! ¡Tenemos el vaso de leche! ¡De nuestro anexo de TINCO! ¡Los niñitos del anexo de TINCO! ¡El comité de vaso de leche del anexo de TINCO! ¡Haciendo su paso marcial por el estrado oficial! ¡Fuerte los aplausos! ¡Eso! ¡Haciendo su paso marcial por el estrado oficial! ¡Comité de vaso de leche! ¡TINCO! ¡Fuerte los aplausos! De igual manera, ya se acerca la cofradía Guayarinca de nuestro hermoso distrito de Alice. Ya, Alice está conformado por tres cofradías. ¡Muy bien! ¡Haciendo su paso marcial por el estrado oficial! ¡La cofradía de Guayarinca! ¡Fuerte los aplausos! ¡Energía positiva! ¡Cofradía de Guayarinca! ¡Energía positiva! ¡Volvade-guayarinca! ¡Volvade-guayulinca! ¡Volvade-guayarinca! ¡No! Tenemos las disciplinas deportivas de futbol! ¡Vole! ¡Volvade-guayarinca! ¡Ya, hoy tenemos a los grandes deportistas! ¡Que hoy día estarán sudando en la camiseta en el estadio municipal de Alice! ¡Vorvade-guayarinca! Seguidamente, tenemos la presencia de la cofradía de San Antonio de Ixoca. Adelante, cofradía San Antonio de Ixoca. Muy bien, ya se acerca la cofradía de San Antonio de Ixoca, de nuestro hermoso distrito de Alis. Ahí está la madrina, con el hermoso ramo de flores, seguido por su presidente, el señor Guzmán Oispo Taipe. ¡Venga fuerte los aplausos! Cofradía San Antonio de Ixoca, de nuestro distrito de Alis. Muy bien, haciendo su paso marcial por el estrado oficial. Todos los integrantes de la cofradía San Antonio de Ixoca, ¡fuérdenos aplausos! ¡Venga fuerte los aplausos! ¡Venga esos aplausos! ¡Fuerte esos aplausos! ¡Cofradía San Antonio de Ixoca, de nuestro hermoso distrito de Alis. De igual manera, ya tenemos la presencia de la cofradía ancestral Yañica, preparándose para hacer su paso triunfal por el estrado oficial. ¡Gracias! ¡Gracias! la cofradía ancestral de Yenica bajo la presidencia del señor Santiago Pejarano Montoya de Gondamera, líderes integrantes históricos el señor Emilio Pejarano Fuente muy bien, tenemos a todos los integrantes de esta hermosa cofradía ancestral de Yenica adelante vamos maestra de nuestra banda haciendo su paso triunfal para el estrado oficial cofradía ancestral de Yenica fuertes los aplausos ahí tenemos el maíz, la planta que representa a nuestro distrito de Alice haciendo su paso triunfal por el estrado oficial cofradía ancestral de Yenica historia y tradición de nuestro hermoso distrito de Alice dirigido humildemente por el señor presidente Santiago Pejarano Montoya venga fuerte los aplausos felicitamos felicitamos a todos los integrantes de esta hermosa cofradía adelante de igual manera se acerca el programa social del vaso de leche de nuestro distrito de Alice Muy bien, muy bien muy bien, ahí están todas las mamás del vaso de leche de nuestro distrito de Alice de igual manera ya se va preparando la comunidad magisterial de nuestro distrito de Alice Muy bien, venga los aplausos para el programa social vaso de leche de nuestro distrito de Alice haciendo su paso marcial por el estrado oficial de igual manera tenemos la presencia de los maestros luchadores maestros consecuentes del sólido norte de nuestra querida provincia de Yauvios adelante maestros maestros luchadores forjadores formadores de nuestros estudiantes de nuestro distrito de Alice de nuestra provincia de Yauvios acercándose al super base Alice con un frente único magisterial de nuestra querida zona norte de la provincia de Yauvios bajo la secretaria de la ciudad de Yauvios y 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 la secretaria de la ciudad de Yauvios la asociación deportiva Cerrito de Tumay Alice con sede en el distrito de Huancayo ¡Fuertes los aplausos! De igual manera tenemos la presencia del Club de Madres de nuestro distrito de Alice ¡Ya! Un club con amplia historia ¡Adelante! Club de Madres de nuestro distrito de Alice De igual manera se va preparando la banda ¡Adelante! ¡Integrantes del Club de Madres San Lorenzo de Alice ¡Pasen adelante! Haciendo su paso marcial por el estrado oficial Club de Madres de nuestro hermoso distrito San Lorenzo de Alice ¡Fuertes los aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Club de Madres de nuestro hermoso distrito de Alice ¡Se prepara la banda Unión Juventud Miraflores para cerrar con broche de oro este hermoso desfile cívico e institucional ¡Allá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todavía pasa seguridad ciudadana! ¡Señor! ¡Hilton! ¡Hilton! ¡Todavía nos falta uno! ¡Nos falta seguridad ciudadana! ¡Nos falta seguridad ciudadana! ¡Pasen adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Están alejados! ¡Están asustados! ¡Muy bien! ¡No se queda atrás! ¡Seguridad ciudadana de nuestro distrito encabezado por la subprefecta de nuestro hermoso distrito de Alice! ¡Me refiero a la señora Yabeli Gálvez Durán! ¡Preparándose! ¡Seguridad ciudadana de Alice! ¡Al frente! ¡La señora subprefecta de nuestro distrito! ¡Acompañado por la Policía Nacional de la provincia de Llauños! ¡Haciendo su paso marcial por el estrado oficial! ¡Seguridad ciudadana de nuestro distrito de Alice! ¡Venga fuerte los aplausos! ¡Aplausos! ¡Seguridad ciudadana de nuestro distrito de Alice! ¡La seguridad está a cargo de ellos las 24 horas del día! ¡Cierra con broche de oro! ¡La gran banda! ¡Unión Juventud Miraflores y Obvias Lima! ¡Presente en estos dos días de aniversario de nuestro centésimo cuarto aniversario de nuestro distrito de Alice! ¡Bajo la dirección técnica del maestro Hilton Mateo! ¡Adelante muchachos! ¡Haciendo su paso marcial por el estrado oficial ¡La banda! ¡Unión Juventud Miraflores! ¡Fuertes abastos! ¡Venga fuerte los aplausos! ¡Unión Juventud Miraflores! ¡Venga fuerte los aplausos! ¡Venga fuerte los aplausos! Haciendo los repetidos números La Banda Unión Juventud Miraflores La Banda Unión La Banda Unión La Banda Unión La Banda Unión Juventud Miraflores La Banda Unión Juventud Miraflores La Banda Unión Juventud Miraflores